Fuertes diferencias raciales quedan expuestas al analizar quiénes fueron los grupos más afectados por el coronavirus en los Estados Unidos. Los latinos están desproporcionalmente representados entre las personas que no tienen seguro médico y han tenido que continuar trabajando a pesar de la pandemia. Las estadísticas oficiales muestran que los índices de contagios y muertes entre comunidades latinas y afroamericanas fueron desproporcionadamente altos en relación a otros grupos. Mi esposo contrajo el virus, él era taxista. Se sentía cansado, agotado, se sentía como el cuerpo, como con fiebre. Le dije que tenía que ir al hospital. Le dieron la opción o de pasar la cuarentena en el hospital o de ir a la casa. Decidió venir a la casa, pasó cuatro días aquí en la casa, dándole fiebre, tomaba calmante. Debido a los altos precios de las rentas, muchas familias hispanas viven en lugares pequeños y sobrepoblados, donde el distanciamiento social se torna imposible. Tratamos de tener un poco de distanciamiento, aunque el espacio aquí es pequeño, pero tratamos de hacer lo mejor posible. Fue muy rápido. Él fue entubado domingo y murió viernes. Los contagios son mucho más frecuentes entre trabajadores esenciales que no pueden trabajar de manera remota, como ocurre con un gran número de latinos. Como un lado latino necesitamos trabajar, y trabajábamos hasta el último, hasta cuando cerraron todos. La verdad que es imposible estar en casa sin producir y maniatar. Y según un informe de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, únicamente el 16.2% de los empleados hispanos pueden laborar desde sus casas. La mayoría gana al día, es decir, si no trabajan, no pueden comer, y los bancos de alimentos se convierten en su única opción. Pero estos lugares también están librando una durísima batalla, y mañana aquí en este espacio, José, les vamos a mostrar esta realidad. Paulina Sodri, muchísimas gracias.